No es fácil hacer lo que hiciste. Te libraste de mis hombres como si fueran vigilantes de un centro comercial. Eso me dolió. ¿Podrías decirme dónde te adiestraron? ¿Afganistán? ¿Checheni? ¿Quién eres? He sacrificado mucho por alcanzar la paz. Thor, con tu errogancia y estupidez, has expuesto a estos reinos pacíficos y vidas inocentes al horror. Y la devastación de la guerra. Eres vanidoso, cruel y miserable. ¡Y tú eres un viejo insensato! ¡No eres digno! Padre. ¡Cállate! Te desposeo de tu poder. ¡Y te destierro! Por favor, abre los ojos. Ah, no. Esto es la Tierra, ¿no? ¿De dónde has salido? Para tus antepasados, era magia. Y tú lo llamas ciencia. En mi mundo, las dos son lo mismo. Ha desobedecido a su rey. Su destino está ahora en sus manos. Pondré fin a esto. ! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡La puerta應該 de alta en suerte. ¡No!